He tenido varias empresas a mi nombre en diferentes tiempos, pero hablemos del tiempo que trabajé con Andrés. Allí fue solo con una empresa y esa empresa recibía todo el dinero de los auspicios. De los auspicios, correcto. Y usted dice que le entregaba de ese dinero a Andrés Hurtado, a sus hijas. Como yo tenía, digamos, el banco, yo manejaba la cuenta, entonces disponíamos de pago de la gente, disponíamos y teníamos que hacer un evento grande, se pagaban las cosas ahí. Y parte de eso era utilidad de él. ¿Cómo registraban esos pagos? Tenemos un libro de caja. Pero, por ejemplo, ¿qué le entregaba a Andrés Hurtado a cambio de recibir dinero? Si usted me ha dicho que él no era socio de la empresa y usted le entregaba dinero, ¿él tiene que haber entregado algún? Había recibos simples que nosotros hacíamos de eso y después se hacía una liquidación contable. ¿Y con el tema de la SUNAT nunca tuvieron problemas? Obviamente, tuvo problemas él, después tuve problemas yo y bueno. O sea, las cosas no estaban muy ordenadas. Lamentablemente, yo vengo de un mundo informal. Yo vengo de trabajar, como le he dicho, de cumbia. Nosotros en este mundo hemos ido aprendiendo poco a poco. Hoy tengo 43 años por cumplir. He comenzado cuando tenía 20 y cuando hacíamos una fiesta, probablemente no es que necesariamente todo el dinero se bancarizaba o no era necesariamente que todo el dinero se facturaba. Claro, pero estamos hablando de, según se menciona en el reportaje, y tengo entendido que usted lo reconoce, de millones de soles. Entonces, de estos millones, hablar de informalidad de millones de soles ya son palabras mayores. Millones de soles en una cantidad de tiempo, en años. ¿No me dice que han sido dos años? Sí, pues en dos años, tres millones de soles divididos en 24 meses, no sé cuánto es. ¿No le parece bastante? ¿Comparado con qué? ¿Con lo que mueve América, por ejemplo? ¿Con lo que mueve América? ¿Con lo que mueve una persona normal? No, es que no somos una persona normal. Somos una empresa que representaba un programa de televisión que era líder en el A-B de esos horarios. Tenía un rating bajito. Yo le combiné al señor que hizo el reportaje que, por favor, diera los números, porque finalmente es bastante fácil decir, tengo un rating bajito, pero no hay un documento. Yo le digo al señor que hizo el reportaje que me lo muestre. Pero la pregunta sigue siendo válida, porque un programa de televisión es un programa que forma parte de una empresa formal, donde no se puede dar nadie el lujo de hacer un pago sin el recibo que corresponda de acuerdo a ley, sin pagar el impuesto que corresponda. En todo caso podría ser un error, un mal manejo, pero no es algo adrede o no un delito por el que tenga que, como le digo... ¿Pero por qué, por ejemplo, dice que mandaba el dinero por delivery? Y usted le respondió al reportero porque era rápido. Pero no hay nada más rápido que una transacción. En ese momento, la verdad, no era tan rápido cuando es de un banco a otro. O sea, por ejemplo, si yo tengo cuenta en un banco X y tengo que mandar a un banco Y y es viernes a la noche o a las seis de la tarde y la persona necesita el dinero rápido, fue un error mío haberlo hecho. Y no ha sido con montos mucho mayores. Ese monto en particular fue para una emergencia. Yo asumí ese riesgo y lamentablemente lo perdí. ¿Usted enviaba dinero a las hijas de Andrés Hurtado? Sí, eventualmente como remesa internacional y era bancarizado. En mi tiempo fue así. ¿Y bajo qué concepto le mandaban dinero? Ellas no prestaban ningún servicio para la empresa. No, porque era una remesa internacional de una persona que tenía una utilidad por un negocio que teníamos ambos. O sea, es decir, parte de la utilidad de lo que nosotros utilizábamos dentro de la empresa, él decía con esto voy a pagar esto, esto y esto y esto. Entonces lo hacía yo porque obviamente yo era el que manejaba. Pero por más que haya surgido usted del mundo informal, como dice, usted para el año 18, 19, 20, tiene que haber sabido que así no se puede entregar dinero. O sea, no se puede hacer una transferencia bancaria a una persona en otro país. No, si usted entrega una utilidad a alguien, tiene que pagar impuestos sobre las utilidades. Si usted entrega un honorario a alguien, tiene que pagar impuestos a los honorarios. Pero eso se hace con la declaración anual y se hace con la declaración mensual y con la dimensión anual. No, pero con cada transacción se tiene que dejar el registro de cuál es el impuesto que se va a pagar. Correcto. Entonces, Andrés Hurtado, ¿le entregaba a usted un recibo de honorarios profesionales o un...? No sé, porque como me ha dicho que no es socio y ahora me dice que le da utilidades, yo no entiendo. Lo que pasa, vuelvo a decirle, señora Sol... ¿Cómo va a salir dinero de una empresa sin nada para que se vaya afuera, por más que lo mande por vía...? ¿Bancarizado? No sé, no. Afuera no lo mandaba por motorizado, lo mandaba por alguna de las agencias. ¿Bancarizado? O sea, haces una transacción internacional. A través del banco lo mandaba. Sí, claro, desde tu cuenta vas al banco, te piden un documento, llenas los datos y se envía. No es tan difícil. A una persona absolutamente ajena a la empresa. Sí, correcto. Por razón, que tuvo problemas con la SUNAT. Sí, bueno, pero creo que ese no es... O sea, si usted quiere atacar ese tema, está bien, es válido, porque como le digo, tiene un conocimiento que yo no. Pero no es, creo, el meollo del asunto. No, es que el meollo del asunto sí es la irregularidad del manejo del dinero, porque a este señor lo acusan. No, lo que se está acusando de... De llamado de activos, gráfico de influencia. Eso está en una acusación que se tendrá que probar, que será parte de un proceso, no hay que hacer un antejuicio periodístico. Creo que las autoridades... Usted va a declarar ahí y ahí sí va a presentar los papeles. Pero es lo normal, señora. Yo creo que eso no está en tela de juicio. Lo que está en tela de juicio en este caso es que están relacionando a todas las personas que trabajaron con él como que han cometido delitos. Y eso a mí me parece que es una cacería.